Y en el stand de Liga de Justicia presente en el sexto festival de independencia, Orgullo Colombiano, nos encontramos con Carlos Plaza. Bueno, te cuento, Liga de Justicia es un bufé de abogados que estamos en el estado de Nueva York y tenemos mucho, pero mucho tiempo, tenemos 25 años en el mercado. Nos enfocamos en cualquier tipo de accidentes, accidente de construcción, accidente de carro, de moto, accidente en el trabajo. También se necesita, últimamente, con todos los problemas que tenemos con el presidente, la nueva administración, hemos cambiado el énfasis mucho en inmigración. Tenemos una oficina en inmigración muy, muy buena, justo frente a Federal Plaza, donde le estamos dando asesoría completamente gratis a la gente. La cita es gratis, señores, en español, 24 horas, 7 días a la semana. Su cita, llámenos al 1-800-355-1234. Ya saben ustedes, esta es Liga de Justicia, tus abogados al rescate.